Vale Taxi. Somos una empresa que con nuestros 14 años de experiencia le brindamos una atención personalizada en el servicio de taxi las 24 horas del día, los 365 días del año. Contamos con el más moderno sistema de despacho de taxis y monitoreo satelital en todas nuestras unidades. Atendemos a las empresas más reconocidas del medio a nivel corporativo y personal. Vale Taxi. Experiencia y seguridad a su servicio.